Chile supera la tasa de obesidad que alcanzan los países de la OCDE y el último mapa nutricional de la Juna F no entrega mejores noticias porque el sobrepeso y la obesidad en los niños siguen aumento. Primera vez que en dicho estudio se incluye a quinto básico en la medición y resultó ser el curso con las cifras más alarmantes. Las vacaciones de verano hacen que este panorama no se vea durante algunos meses, pero la mayoría del año para algunos es sagrado comer este tipo de alimentos en los recreos. El problema, la obesidad y el sobrepeso en niños sigue aumentando. En un año los cursos de primera infancia aumentaron sus niveles de obesidad en casi dos puntos porcentuales. Es tremendamente importante trabajar dentro de la escuela, que esto no solamente sea un tema de los kioscos, sino también trabajar con los padres, trabajar con los profesores, mejorar lo que es el acceso, disponibilidad de alimentos saludables y es un poco lo que estamos trabajando. Porque en los 9.065 establecimientos educacionales encuestados por Juna F, la cifra más preocupante está en quinto básico, donde un 27,7% de los niños son obesos. Lo siguen los de kinder, donde alcanza un 24,6% y primero básico con un 24,4%. No es solamente el disponibilizar en la bandeja un alimento más sano, sino que aquí debemos buscar la forma en que al niño le resulte atractivo, que el niño recupere la tradición y la costumbre de tener platos caseros, de tener platos tradicionales, de tener platos regionales, ir recuperando el gusto por ese tipo de alimentación, ir buscando la forma en que se pierda el atractivo de la comida chatarra. Por eso han comenzado a implementar nuevos planes con carbohidratos y proteínas de mejor calidad y agregaron más frutas y verduras en los colegios. Aunque nada de eso funciona, así en la casa se desbandan. Muchas veces los niños desayunan en la casa y llegan a desayunar después al colegio o reciben un doble almuerzo o enviamos colaciones poco saludables. Por lo tanto el rol de la familia es fundamental. Comer en familia es sumamente protectora. Al menos una vez al día tenemos que sentarnos con nuestros hijos porque los papás somos los modelos que vamos a generar un hábito saludable o no. Mientras en las niñas la obesidad severa va disminuyendo a medida que crecen, en los niños éstas se presentan mayor cantidad durante pre-kínder, kínder primero básico y quinto básico, alcanzando un máximo del 10,3% en kínder. 6 de cada 10 chilenos y chilenas declaran que los sellos están, que tienen un impacto en las decisiones de compra. Y además me gustaría señalar que tenemos datos preliminares del INTA con la Universidad Carolina del Norte que efectivamente muestran que hay una disminución en las compras de las bebidas azucaradas y en las compras de los cereales en madres que tienen niños y niñas pequeños. Si hablamos a nivel país, la mayor prevalencia se encuentra desde la Araucanía a Magallanes. Y si nos enfocamos en la región metropolitana, las comunas de Cerro Navia, San Ramón y San Joaquín presentan los índices más altos de obesidad. Entonces la pregunta es, ¿comer bien sigue resultando más caro? No sé si es tan necesariamente más caro, pero la variedad que requiere la comida zona es más cara. Las frutas, de repente ciertas cosas son más caras. Cazuela, charquicán, estofado, y eso es lo que da el agua a los niños. Yo encuentro que es barato. No, pero la comida chatarra es más barata porque la comida sana es verduras y puros comidas, no sé, pan integral y todas esas cosas son más caras. La entrada al país de la comida chatarra fue lo peor de los peores que nos pudo pasar. Y el otro tema, el sedentarismo. ¿Qué ejercicio les podemos recomendar a los niños que sean fáciles de hacer en la casa? Mira, para poder hacer en la casa vamos a hacer un trabajo de salto. Ya vamos a hacer dos tipos de salto. Vale, te muestran. De separación y aproximación. Ya. Y también podemos hacer saltos a pie junto para el desarrollo de patrones motores. ¿Y por qué entonces recomendamos el salto a los niños? Mira, más que nada el salto porque tiene un componente de un gasto calórico bastante fuerte. Ya, te puedes cansar mucho más que caminar. Y porque en la casa es fácil de hacer. O sea, lo puedes hacer ya con un luche o hasta con la misma cerámica y las marcas de los cuadrados. Y nunca está de más el clásico acondicionamiento físico. Aunque la relación con la comida es lo fundamental. Las indicaciones son evitar comer distraído con aparatos electrónicos y dejar de premiar o castigar con los alimentos. Algo que no solo es tarea de los niños, sino del ejemplo de los papás.